Bueno, bienvenidas y bienvenidos a el curso de Historia de la Lengua Española del año 2021. Hoy vamos a comenzar revisando algunas teorías del lenguaje. La idea con estas clases asincrónicas es que ustedes tengan una explicación de la bibliografía que van a encontrar perfectamente indicada en el aula virtual. Como hoy es domingo y estoy grabando para mañana 3 de mayo y todavía no recibí, sí, sí, ya recibí, entonces van a recibir la lista completa de las inscriptas y de los inscriptos y en consecuencia vamos a poder compartir este material con todos ustedes. Bueno, teorías del lenguaje. Antes que nada vamos a ver qué significa lenguaje. Qué significa actualmente en los centros académicos de investigación lingüística. La palabra lenguaje es una palabra que tiene muchos significados, pero vamos a empezar por el que nos interesa a nosotros. El lenguaje es no un sistema o un código, tampoco es una práctica, sino que es una facultad. Es la facultad que tenemos los seres humanos de articular sonidos a través de nuestro aparato fonador para intercambiar ideas. Ese lenguaje es el lenguaje verbal, pero hay otros lenguajes. Hay lenguajes gestuales, lenguajes pictóricos, lenguajes visuales, lenguajes auditivos no verbales, hay paralenguajes, es decir, hay una variedad de recursos expresivos, pero el lenguaje es la capacidad humana, dado que no conocemos animales que tengan lenguaje o que tengan un lenguaje que sea al mismo tiempo articulado y un recurso disponible para el intercambio de ideas, de ideas de enorme complejidad o de relativa complejidad. El gran problema del lenguaje no es la definición, como vamos a ver a lo largo de estas clases. El problema del lenguaje es que al ser una facultad humana se refiere a los tres órdenes en los que los seres humanos nos desempeñamos o nos desarrollamos. Es el biológico, el social y el biológico social. Es decir, el lenguaje implica el uso del sistema fonador, del sistema respiratorio, etc. El sistema fonador incluye la glótis o las cuerdas vocales, la laringe, pero también, bueno, la nariz, el paladar, la lengua, los dientes, la mandíbula, el maxilar inferior, etc. Entonces el lenguaje tiene muchas dimensiones. Tiene una naturaleza estructural y tiene también reglas que afectan o determinan el uso del lenguaje. Dentro de la multidimensionalidad vamos a señalar las características concluyentes que hemos venido hablando. El sonido, pero también la escritura y también otros sistemas de expresión que acompañen el uso del lenguaje. Como por ejemplo, la entonación, eso se llama prosodia. La velocidad de locución, el ritmo. Estos son rasgos paralingüísticos. Y además tenemos rasgos no lingüísticos, no verbales. Lingüístico y verbal en este caso sería lo mismo. Y se refiere a la capacidad de acompañar la expresión con gestos, ya sea faciales, corporales o con las manos, con los brazos, gestos que refuerzan o atenúan las ideas que queremos expresar. Dentro de la naturaleza estructural del lenguaje tenemos la primera distinción que se la debemos a un autor que ya vamos a ver, que se llama Ferdinand de Saussure. Se escribe, bueno, Saussure con doble S. Ferdinand de Saussure, un autor de principios del siglo XX, que no escribió nada pero que desarrolló una conferencia, un curso de lingüística general donde introdujo, entre otras dicotomías, es decir, entre otras diferencias sistemáticas, esa es una dicotomía, la de lengua y habla. La lengua vendría a ser, ya no la capacidad del lenguaje, sino el código que cada cultura, cada comunidad, más o menos regional, nacional, extendida en el territorio, etc. Es lo que sería el idioma, es el conjunto de convenciones que regulan los actos de habla. El habla es la ejecución y la lengua es el sistema. El habla es individual, yo en este momento estoy hablando, pero lo que posibilita que ustedes entiendan es que hablamos el mismo idioma o la misma lengua. Compartimos las mismas reglas de uso lingüístico. Bueno, tenemos una serie de elementos que forman parte de la naturaleza estructural del lenguaje, como por ejemplo las formas de comunicación. Las formas de comunicación tienen que ver con acciones sociales que no implican tanto movimiento muscular o corporal, sino un movimiento lingüístico. Pensemos en la felicitación, en la disculpa, en el agradecimiento, en las órdenes. Esto es, acciones de significación social que se realizan gracias al uso del lenguaje, es decir, gracias al habla. Son lo que vamos a llamar actos del habla. Y también tenemos que hablar de la condición sígnica. ¿Qué es un signo? Un signo es fundamentalmente un elemento material que se puede percibir, fundamentalmente puede ser auditivo o visual, pero también podríamos pensar en el olfato o en el tacto, como sentidos afectados por un signo. El problema es que el signo no vale por lo que es, sino por lo que evoca o por lo que significa. Ahí tenemos el caso del indicio, del ícono, del símbolo y del signo lingüístico. Por ejemplo, el indicio es un fenómeno que nos hace pensar en otra cosa. Por ejemplo, vemos humo, ¿en qué pensamos? En que hay fuego. Vemos una persona con los ojos llenos de lágrimas, ¿en qué pensamos? En que está triste. No necesariamente la interpretación es acertada. Lo que vale es la capacidad que tenemos como usuarios del lenguaje, como agentes semióticos, de interpretar un fenómeno como significando o representando otro fenómeno. El signo lingüístico tiene varias características, pero fundamentalmente la característica que tiene es que funciona de manera articulada, articulada, de tal manera que unidades mínimas del sonido, que vamos a definir más adelante como fonemas, se combinan para formar unidades del contenido, como por ejemplo morfemas. Pongamos la palabra lunes, ya que hoy es lunes. Lunes tiene segmentos fónicos, por ejemplo, la primera sílaba l-u también está en otro morfema, en este caso otra palabra, que es luz, o en luna. Es decir, esos sonidos silábicos o incluso individuales son elementos o unidades que se articulan con otras para formar morfemas, y los morfemas forman palabras. Ya vamos a ver qué es un morfema. Simplemente lo que quiero presentar es el amplio campo de estudios que tenemos cuando estudiamos la historia de la lengua, porque tenemos que estudiar, al estudiar la historia de la lengua, todos estos fenómenos de transmisión de significados que posibilita el idioma. Bueno, tenemos las funciones del lenguaje y los niveles del lenguaje. Las funciones del lenguaje son seis. La más importante o la más usada es la función informativa, aquella que permite que una persona o emisor refiera o represente a través del lenguaje, en este caso, a través de un mensaje, el mensaje ya es un acto de habla, represente, les decía, alguna porción de la realidad o de su fantasía. Por ejemplo, cuando decimos el árbol está muy crecido, estamos refiriéndonos a nuestra visión de la realidad. Ahora, cuando nos referimos a nuestra propia experiencia, ya no en términos objetivos, sino en términos personales, en lugar de función informativa tenemos función expresiva. Cuando, por ejemplo, digo me gustaría tomar un helado. Bueno, eso tiene que ver con mi mundo interior. Como ven, el árbol que yo veo crecido puede no estar crecido. Pero si yo digo que me gustaría tomar un helado, nadie puede objetar la validez de esta afirmación. Informativa, expresiva. La tercera que vamos a ver es la apelativa o la vocativa. Es decir, la que está centrada, la función del lenguaje, consiste en los mensajes que están dirigidos a influir en el interlocutor. Por ejemplo, salí de ahí, abrí la puerta, vení para acá, por favor, devolverme la plata que te presté, por favor, préstame unos pesos. Cada una de estas instancias que puede ser un ruego, una orden, una súplica, un saludo, hola, ¿qué tal? En realidad cumplen, son mensajes que cumplen la función vocativa porque ponen en el centro del mensaje se llama alocutario o destinatario, ¿sí? Y el que emite se llama emisor o remitente o hablante también o enunciador. Tiene muchas nombres porque distintas teorías se han referido a aspectos parecidos pero no del todo coincidentes con estas funciones del lenguaje. Tenemos tres más. Hemos visto informativa, expresiva, y vocativa o apelativa. Y tenemos tres más que son la función fática que tiene que ver con el uso del lenguaje para probar el canal. ¿Sí? ¿Me están escuchando? No es tanto vocativa esta, sino se entiende bien lo que digo y lo que quiero es asegurarme que la comunicación permite intercambiar mensajes que son accesibles especialmente al público destinatario. También hola, también no hola como saludo, sino hola como, bueno, presten atención, ¿sí? ¿Me siguen? Esta es otra expresión muy conocida de una política argentina excedida de peso, que dice, ¿me siguen? El que empieza a delirar dice, ¿me siguen? Bueno, la deben conocer seguramente, yo no la quiero mucho. Sigamos. Esa es la función fática, nos quedan dos funciones, la función metalingüística, sobre la que hoy no hablaremos porque requiere una clase adicional y no es nuestro objetivo explicar la función metalingüística. Lo único que cabe decir es que cuando uno se refiere al lenguaje, a cualquiera de sus partes, a cualquiera de sus funciones, a cualquiera de sus finalidades, está haciendo metalingüaje, es decir, se está refiriendo al código y en un caso nos referimos al emisor, en otro al interlocutor, en otro al propio canal, en otro al contexto o a la realidad y en este nos estamos refiriendo al código. Esa es la función metalingüística. Cuando, por ejemplo, digo, huevo se escribe con B corta, estoy proponiendo un mensaje metalingüístico. No quiero ni influir en el espectador o el receptor ni expresar mi punto de vista, sino expresar el punto de vista de reglas lingüísticas. Y la última y la más interesante es la función poética. Cuando el mensaje lo único que busca es poner en funcionamiento la creatividad verbal. Por ejemplo, la función poética es la función que tiene a su cargo no tanto la expresión del poeta, sino la belleza o la materialidad en la combinación de las palabras. Por ejemplo, un refrán, digamos, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, busca la rima como un juego lingüístico. ¿Es un consejo? Sí. ¿Cumple la función apelativa? Tal vez, pero la función que predomina es la función poética. Cuando busco la poesía o el juego de palabras, en realidad lo que estoy haciendo es no analizando el código como en la meta lingüística, sino jugando con el código, poniendo el interés en el propio mensaje o en el propio código con un mensaje. Bien, seguimos, adelante, vamos por la mitad de la clase en los últimos. Bueno, llegó el momento ahora de hablar de los fundamentos del lenguaje. Dijimos que había tres niveles o tres dimensiones del lenguaje. El nivel biológico, el nivel social y el nivel biológico social. el nivel biológico toma el lenguaje como una actividad para la cual se necesita energía y esa energía viene fundamentalmente de la respiración. Estamos hablando del lenguaje oral. Para el lenguaje escrito, bueno, también necesitamos energía muscular. Pero fundamentalmente consideramos que el uso del lenguaje implica actos individuales de habla y como tal es también un mecanismo de descarga. No ponemos en estos fundamentos la cuestión psicológica, pero muchas personas hablan por angustia, por desesperación y por lo tanto a veces hasta elevan la voz. Pero el desgaste energético tiene que ver con la búsqueda de una compensación de una tensión nerviosa que se deja de alguna forma manejar mediante el uso del lenguaje, es decir, mediante el alma. las leyes de la creatividad son significativamente semejantes al arte creativo. Por eso es que uno puede, no siempre que habla dice verdades, probablemente ni siquiera cuando se refiere a sí mismo dice lo que verdaderamente siente. Y está, no demostrado, pero digamos, está en discusión el hecho de que el insulto tampoco es tan ajeno a la culpa, a la sensación, a la frustración que tiene, no el insultado, sino el que insulta. Digamos, para que nos entendamos, no lo tomen como la gran ciencia del psicoanálisis, tómenlo como un principio de la transferencia psicoanalítica que se verifica en que cuando yo utilizo ciertas palabras para insultar, cuando me refiero a ciertas condiciones del insultado, probablemente también me esté refiriendo a mi propia frustración al respecto. Por ejemplo, si a alguien le digo ladrón, es porque a lo mejor yo en algún punto siento que lo soy. No quiere decir que yo lo sea, ni que, por supuesto, cuando yo insulto a otro, tampoco el insulto lo convierte al otro en la causa o en el causante de lo que origina el insulto. No, yo puedo insultar a alguien diciéndole cualquier cosa. Lo que estamos diciendo es, eso que le digo no es tan cualquier cosa, puede tener que ver más conmigo que con el otro. En el ámbito social, vemos que el lenguaje es un sistema estable e inmutable. fíjense lo que cuesta introducir el lenguaje inclusivo, así se llama. ¿Por qué? Porque la gente se ampara, algunos, los más conservadores se amparan en el hecho de que las formas lingüísticas son inmutables porque las normas para tener validez tienen que permanecer digamos sin cambio durante mucho tiempo. Bueno, los actos individuales de habla desde el punto de vista de la lengua son meras alteraciones y variaciones fortuitas. Pero lo que pasa es que hay una evolución. Probablemente una generación no perciba esa evolución. Pero los estudiosos que observan cómo se escribía hace 80 años y cómo se escribe ahora descubren alteraciones significativas en el uso del lenguaje. Cuando se enseñaba, o sea, cuando se impuso la incidencia de la lengua que se llamaba castellano, la materia se llamaba castellano, en realidad había un 70% de la materia que era normativa. Es decir, conjuguen los verbos así y se nos enseñaba especialmente los verbos irregulares. ¿Cómo es el subjuntivo de hervir? Bueno, hierva. Se nos enseñaba porque mucha gente decía irva. ¿Cómo es el presente del indicativo del verbo apretar? Yo aprieto. Porque mucha gente dice aprieto. ¿Cómo es el sustantivo correspondiente al verbo enredar? Enredo. Y mucha gente dice enrío. De enderezar. Bueno, enderezo. Mucha gente dice enderezo. Decía, yo no sé ahora cómo habla la gente, pero la preocupación normativa tiene que ver con la permanencia de las reglas. Si nosotros pensamos, vamos a llegar a la conclusión de que se trata de un intento muy flojo. Porque si la lengua evoluciona, por más que vos controles desde la enseñanza la forma de conjugación, no podés evitar que la lengua evolucione hacia otras formas que no son las que prevé el sistema normativo. Finalmente tenemos una tercera dimensión que tiene que ver con las dos dimensiones anteriores. Esta contempla la base natural y la base social como imprescindibles en la consideración integral del lenguaje. Por base natural que entendemos nuestra capacidad, nuestra inteligencia, pero también nuestra manera de respirar, nuestra manera de la velocidad con la que emitimos los sonidos, la tensión muscular que ponemos normalmente para pronunciar las frases que producimos, etc. Vamos a ver algunos representantes, ¿sí? Se los presento así rápidamente, pueden buscarlos en Wikipedia como lo busqué yo, pero tengamos en cuenta que son todos muy importantes. Tal vez el más importante de todos sea el cuarto, Noam Chomsky, que nació el 7 de diciembre y todavía vive en Estados Unidos. Él propuso la gramática generativa, él fue el más decidido, lingüista que vinculó el estudio de la lengua con el estudio del lenguaje como facultad innata del hombre. Y a esa facultad la llamó gramática universal y luego estableció una serie de parámetros que son muy interesantes para el estudio de la lingüística. Nosotros no estudiamos lingüística, estudiamos la historia de la lengua, pero en la historia de la lingüística es muy importante la figura de Chomsky que es el cuarto, pero el primero de todos que fue probablemente el que inició de manera sistemática los estudios de él, él lo llamaba lenguaje, fue este estudioso alemán llamado Wilhelm von Humboldt, ¿sí? que nació en 1767, o sea prácticamente hace más de prácticamente no, hace casi 250 años, ¿sí? Bueno, y murió un día como hoy de abril, bueno, estamos en mayo ya, de 1835. Él dedicó sus esfuerzos a las letras y enfocó sus trabajos hacia problemas tales como la educación, la teoría política, la geografía, que acá nos dice, pero también el estudio analítico de las lenguas, la comparación entre el alemán, el inglés, el francés, la literatura y las artes. Él nació en un periodo caracterizado en Alemania por el romanticismo, ya lo van a ver en literatura, el romanticismo no tiene que ver con las novelas turcas, el romanticismo tiene que ver con una disposición concentrada, una disposición académica concentrada en las facultades espirituales como la poesía, el lenguaje, la pintura, la música, etc. El romanticismo procuró contrapesar el auge que había tenido durante el siglo XVIII el racionalismo. Lo logró el romanticismo muy relativamente porque es el día de hoy, siglo XXI y somos formados más en la escuela racionalista que en la escuela romántica. Ya más reciente que von Hulpo fue Karl Fossler que también nació en Stuttgart, Alemania en 1872 y murió en 1949. A él se le debe el estudio de la estilística. ¿Qué es la estilística? La ciencia que describe las particularidades individuales de los escritores consagrados. Él consideraba que no existen los dialectos. ¿Qué es un dialecto? El dialecto es un código lingüístico reducido a una zona o a una generación de personas que las hablan. Si se trata de cuestiones de edad se lo llama cronolesto. Si se trata de cuestiones geográficas se lo llama dialecto. Lo que hay desde el punto de vista de Fossler son expresiones lingüísticas individuales que marcan improntas o desviaciones inevitables en el uso del lenguaje y por lo tanto lo que hay que estudiar son los invariantes y no al estudiar el estilo lo que él propone es descubrir cuáles son los rasgos invariantes de los distintos estilos. Otro gran lingüista fallecido en el año 60 austríaco fíjense que salvo Chomsky que es norteamericano hasta ahora todos los lingüistas que estamos viendo son de origen germánico ya sea Austria o Alemania. Saussure es de Suiza es de familia francesa pero Suiza es un país digamos que reúne tres nacionalidades o tres idiomas el italiano el francés y el alemán. Leo Spitzer estableció patrones comunes que veía en los rasgos lingüísticos de los textos que analizaba y lo mismo que Fossler consiguió enlazar la lingüística con la literatura a través de la estilística. A este método se lo llamó principio del círculo filológico no filosófico sino filológico. ¿Qué hace el filólogo? El filólogo estudia los textos relativamente antiguos porque de esa forma puede inferir el movimiento evolutivo de las lenguas ¿y qué es eso sino hacer historia de la lengua? Bueno es hacer historia de la lengua ¿y cómo se llama nuestra materia? Historia de la lengua. Por eso son importantes Fossler Von Humboldt por supuesto Chomsky pero por otras razones y Leo Spitzer ¿a quién se debe el desarrollo de la lingüística moderna? Han acertado ¿saben a quién? A Ferdinand de Sosiu que nació en 1857 más o menos un siglo antes que yo y murió en 1913 o sea hace más de 100 años es el creador de la lingüística moderna y estableció la diferencia que yo les decía entre lenguaje lengua y habla la lengua el idioma el habla la capacidad mejor dicho el acto que pone en funcionamiento la capacidad del lenguaje cristalizada esa capacidad en un código que se llama lengua no se preocupen vayan teniendo estas ideas así digamos al pasar porque vamos a ir sistematizando a medida que avancemos en esta y en las próximas clases mejor repasemos con este cuadro sinóptico distintas posturas sobre la multidimensionalidad del lenguaje las tres posturas que vamos a comparar se denominan estructuralismo mentalismo y bueno psicologismo biologismo social el estructuralismo tiene su origen en Ferdinand de Saussure y su apogeo su desarrollo fue en los años 60 en Francia mientras que el mentalismo fue una actitud recurrente de la lingüística de inspiración angloamericana inglesa y norteamericana más recientemente esta inspiración del mentalismo fue más o menos hasta la aparición de Chomsky que le dio un nuevo vigor y que apartó al estudio al estudio de la lingüística de las preocupaciones exclusivamente formales de la lengua para ir hacia los aspectos cognitivos de ahí entonces es que la evolución del mentalismo desemboca en este psicologismo cognitivista que tiene también una mirada específica sobre el cerebro sobre los aspectos biológicos puestos en juego en el uso del lenguaje y por supuesto también los aspectos sociales que tienen que ver con la comunicación bueno con el con la cultura con la creatividad con la literatura etc un lenguaje entonces para el estructuralismo es un sistema de signos pero para el mentalismo es un conjunto infinito de acá dice oraciones pero podríamos pensar en expresiones en frases un conjunto de señales significativas es para la postura que llamaremos ahora psicologista un lenguaje sirve como medio de comunicación para el estructuralismo como espejo de la mente para el mentalismo y como una herramienta para pensar y comunicar si por eso es que el mentalismo se queda en la cuestión podríamos decir de la organización de la mente pero a partir de Chomsky aparece la idea también de los actos de pensamiento no solo la estructura de la mente sino también las funciones que tiene la mente función primordial el pensamiento pero también las emociones también los sentimientos también la creatividad etc un lenguaje está en la cultura para el estructuralismo para el mentalismo donde va a estar en la mente y donde va a estar para nosotros bueno en el cerebro pero también en la sociedad es decir así como nos cuesta pensar una sociedad sin individuos también nos cuesta pensar un individuo fuera de cualquier sociedad el individualismo que no es ninguna doctrina lingüística pero si es una doctrina sociológica parte de la idea atomista de que en realidad cada átomo por sí mismo es capaz de sostenerse fuera de la sociedad bueno no es sostenerse me refiero en términos no solo económicos que ya sabemos que es imposible sino también en términos emocionales no podemos vivir al margen de la sociedad por más que vos te guste ahora a mí no me gusta ¿sí? no me gusta ¿por qué? porque aún para expresar mi gusto o mi disgusto necesito de estructuras sociales como por ejemplo el lenguaje ¿qué son las gramáticas? ah bueno para los estructuralistas son descripciones que de alguna forma permiten entender cómo se componen los códigos lingüísticos pero para el mentalismo las gramáticas generan y transforman oraciones las explican y las predicen lo mismo va a pasar con la psicología con el psicologismo la gramática es un aspecto fundamental de nuestro conocimiento de la lengua pero no agota todas las funciones ni todos los aspectos que las lenguas van a tener para nuestra composición como individuos dentro de una sociedad pensemos siempre en esto hablamos porque alguien nos escucha y alguien nos entiende no solo nos escucha sino que nos entiende porque compartimos significados comunes y significados comunes que significa experiencias codificadas de manera más o menos similar bueno los universales lingüísticos es decir patrones de las lenguas que se dan en cualquier idioma para los estructuralistas son universales culturales es decir hay una base central del pensamiento llamémoslo así ¿no es cierto? antropológico que considera que todos los hombres son iguales nazcan donde nazcan y que en ese caso lo que los hermanas son estos universales culturales no es tardes a medida que fuimos conociendo y a medida que fuimos evolucionando la ciencia antropológica se fueron viendo bueno por ejemplo el rol de la mujer no es el mismo en las culturas pero tampoco es el mismo en la misma cultura a lo largo del tiempo así que yo si me preguntan ¿creen ustedes en los universales culturales? yo les diría no creo sí en que hay en este momento a través de la tecnología una imposición global para el uso de ciertas tecnologías y esto involucra a lo mejor a tres cuartas partes de la humanidad es decir de los 7.500 millones que somos 5.000 millones comparten por ejemplo el teléfono celular no sé si es tan tan grande la cifra porque hay que pensar que en la India y en buena parte de China que se quedan entre los dos se quedan con un quinto o no más de dos quintos de la población mundial ¿sí? y por supuesto algunos en la China y en la India no tienen acceso a esta tecnología pensemos en el continente africano 1.800 millones calculemos así a ojo de buen cubero 1.800 millones y la mitad no tiene acceso a las tecnologías en África más el resto de Asia no Corea no Vietnam no Laos sino los países como Bangladesh Blanca etc yo creo que vamos a ver que tampoco la tecnología genera estos universales bueno los mentalistas van a decir que son innatos ¿por qué? porque consideran que la organización de la mente es independiente de la organización de la cultura y ahí los mentalistas digamos fallan ¿por qué? porque los procesos cognitivos tienen que ver con los procesos históricos ¿sí? por ejemplo ninguno de nosotros sabe errar caballos a lo mejor algunos de ustedes sí pero digamos en general la gente que ha vivido toda su vida en la ciudad no sabe errar caballos no necesitó hacerlo errar significa poner la herradura bueno ¿de qué universales estamos hablando cuando las principales habilidades de una época caen en desuso al por ejemplo modificarse los medios de transporte? bueno les dejo la inquietud realmente esto es más que nada para abrir las mentes y para que ustedes piensen tenemos respuestas respecto de ¿cuál de todas estas corrientes es más acertada? la verdad que uno puede preferir pero no tiene una respuesta mejor que otra todos enfatizan un punto en el estudio del lenguaje eso no significa que los otros puntos no enfatizados merezcan una importancia inferior por eso yo creo que la más evolucionada es la última el psicologismo que tiene que ver con las capacidades los rasgos evolutivos e históricos compartidos si se quiere la crítica que les estoy haciendo al estructuralismo y al mentalismo se lo hicieron los de la corriente psicologista biologista social la facultad del lenguaje para los estructuralistas está relacionada con otras facultades cognoscitivas si o sea para los estructuralistas aprender a pensar y aprender a hablar son fenómenos relacionados lo cual es absolutamente cierto pero los mentalistas consideran que no están relacionados por supuesto ¿por qué? porque no piensan tanto en la expresión de las ideas en la conformación de los conceptos sino en la organización lingüística de los conceptos y las ideas ustedes me dirán ¿hay ideas fuera del lenguaje? es decir ¿puede haber una idea que no se pueda expresar por el lenguaje? sí a través del arte pero ¿qué pasa? que se trata de un saber súper especializado y de muy bajo prestigio como saber en el mundo moderno en el mundo digamos racionalista tecnificado etcétera anda a decirle a una persona que está buscando digamos que está ofreciendo trabajo para un redactor que vos no redactás sino que vos generás ideas plásticas visuales lo más probable es el que diga que te felicitan pero que no te puede dar el trabajo porque vos tenés imagínate la publicidad vos tenés que usar el lenguaje ¿para qué? para llegar claramente a un auditorio a una audiencia bueno si lo que vos querés expresar no está codificado no hay claridad posible puede haber digamos un reconocimiento una gratitud de parte del auditorio pero no una comprensión ¿sí? bueno relacionada con todas las capacidades sensoriales motrices y cognoscitivas este planteo es un planteo sistémico considera que más allá de la especialización de cada una de las funciones cognitivas el lenguaje la memoria las emociones etcétera lo que hay es una íntima relación no se piensa por separado sino que se debe pensar sistémicamente para los estructuralistas ¿cómo se aprende el lenguaje? ¿cómo se adquiere? digamos por inducción por escuchar 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 genera digamos una representación parcial pero más o menos aproximada del lenguaje del que se trata pero en todos los casos incluso los mentalistas que dicen el lenguaje se aprende haciendo en realidad se aprende por imitación por asociación por inducción y por hipótesis por eso la hipótesis nos permite predecir cómo se conjuga un verbo habiendo escuchado otros verbos habiendo escuchado a algunos hablantes alguna vez algunas formas verbales por eso los chicos dicen yo sabo porque ellos dicen si se dice temer y se dice temo entonces si se dice saber se dice sabo o jugo en vez de juego etcétera bueno eso es formular hipótesis no van a escuchar nunca los chicos sabo o jugo sin embargo ¿de dónde lo sacan? de la hipótesis que digamos desarrollan a partir de lo que han escuchado y a partir de la propia inquietud por aprender la hipótesis adelanta conocimientos que todavía no se han desarrollado en el sujeto bueno en este cuadro vemos el panorama general no lo vamos a exponer del todo pero como para que tengan en cuenta que tenemos distintas disciplinas la psicolingüística la neurolingüística la etnolingüística la pragmática la gramática las que estudian estos temas que están en el centro no es cierto la adición de la lengua la localización en el cerebro del lenguaje eso lo estudia la neurolingüística yo les recomendaría en este punto parar el video y ver el cuadro sinóptico es nada más que para que tengan una idea y para que vean que en esta clasificación la historia de la lengua no entra ¿por qué no entra? porque la historia de la lengua es otro tipo de estudio que nos tiene que ver con o sea que engloba estas dimensiones lo biológico lo social pero que fundamentalmente tiene que ver con la evolución de la cultura no como la etnolingüística o la gramática que estudian la lengua en relación a la cultura contemporánea nosotros hacemos un estudio diacrónico es decir a través del tiempo y este estudio diacrónico nos permite entre otras cosas comprender mejor el valor simbólico que tiene el lenguaje al cristalizar determinadas representaciones semánticas es decir determinados significados bueno estamos llegando al final les presento lo que vamos a ver próximamente que son autores Wolf ya de todos tengo una foto para mostrarles Skinner Chomsky del que hemos hablado las teorías cognitivas y las posiciones interaccionistas respecto del lenguaje ¿por qué es necesario que veamos todo esto? para que entendamos dónde estamos nosotros en la historia de la lengua porque si no se corre el riesgo de pensar que cualquier estudio de la lengua tiene el mismo propósito o en todo caso persigue las mismas metas no es así lamentablemente no es así acá lo tenemos a Benjamin Lee Wolf un gran hombre la teoría que utiliza fíjense que murió hace 80 años la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el determinismo él cree que el lenguaje determina el pensamiento es una postura un poco rústica pero tengan en cuenta cuál es el objetivo nuestro discutir porque aunque hoy haya quedado descartada esta tesis del determinismo a utranza en algún momento fue verosímil es decir fue aceptada ¿y por qué fue aceptada? porque algo de cierto tiene no tiene el ciento por ciento de la de los aciertos que se esperan en una teoría pero tiene algunos que sí son interesantes consiste para Wolf o sea propone considerar el lenguaje como una herramienta que determina nuestro pensamiento llegó a su teoría a través de estudios en los que comparaba lenguas de distintos países y así se dio cuenta que sus diferencias de pensamiento por ejemplo entre el castellano y el francés estaban marcadas por su lenguaje el lenguaje determina el pensamiento pero en este caso la expresión debería ser el idioma la lengua determina el pensamiento ustedes habrán oído que en la lengua de los esquimales existe una enorme variedad de colores blancos que para nosotros son todos blancos pero para ellos que necesitan especificar diferencias utilizan palabras distintas en francés tenemos tres tres palabras para lo que nosotros usamos como reloj el montré es el reloj pulsera el pendule es el reloj de pared y el horloge es el reloj despertador digamos ¿por qué los franceses hacen esas distinciones? bueno probablemente porque les importa el tamaño y la ubicación del reloj como es una máquina para medir el tiempo se supone que tiene que ser portátil en ese caso es el montré en otro caso es el pendule que como funciona péndulo tiene que estar en una posición inquieta si vos la movés deja de funcionar correctamente y finalmente tienen el horloge que es el reloj despertador que ya nadie usa porque todos usamos el celular bueno pero es un reloj que se puede llevar a la cocina al baño al dormitorio etcétera es decir es el reloj que siendo portátil no puede ser como el montré llevado a todas partes bueno el lenguaje determina el pensamiento hay dos versiones del determinismo el débil y el fuerte el débil considera que la lengua de un hablante tiene cierta influencia en la forma en que éste conceptualiza y memoriza la realidad fundamentalmente a nivel semántico es decir el determinismo tiene más que ver con la plasticidad del lenguaje para hacer que el pensamiento sea más fácil y el fuerte el determinismo fuerte considera bueno que el lenguaje determina totalmente el pensamiento hasta tal punto de que lenguaje y pensamiento son lo mismo y se dice el pensamiento es lengua sin habla inhibida la capacidad motriz y la lengua es el pensamiento expresado como ven el determinismo fuerte es demasiado inverosible ¿por qué? porque hay muchas ideas para las cuales el lenguaje verbal es insuficiente entonces usamos palabras que expresan el pensamiento pero que no lo expresan con fidelidad muy bien acá tenemos a se llamaba burrus otra vez en inglés se dice burrus Frederick Skinner pero se llamaba así como que era burro bueno Skinner fue un gran psicólogo conductista padre del condicionamiento operante de verdad Skinner ha sido una figura muy destacada en la academia norteamericana hasta tal punto influyó en la educación el método el método de los correctivos el método del reforzamiento etcétera que el director de la escuela donde van los chicos de los Simpsons se llama Skinner es por este burrus digamos acuérdense no se dice burrus no se dice burrus bueno murió hace poquito bueno hace 30 años para mí es poquito nació hace más de un siglo la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el conductismo ¿por qué? porque él considera que lo único que da alguna certeza es la conducta ¿qué pasa en la cabeza de la gente? no se sabe es como una caja negra todas nuestras características son conductas es algo que se manifiesta si vos sos amarrete bueno en lugar de comprarte no sé una cerveza de 200 te compras una de 140 algo así y esa conducta revela bueno algunas de tus características si sos un inconsciente vas a subir cada moto sin casco y vas a ir haciendo no sé cómo se llama ruir creo o algo no sé con una rueda para que toque tu nuca el suelo digamos o sea eso revela una conducta realmente bueno no la voy a calificar el ser humano no tiene nada innato o sea esto lo hace de tomar birra de comprar más barato de ahorrar dinero de gastarlo porque lo aprendiste puede ser que lo hayas aprendido sin que nadie te lo enseñara a propósito sin que nadie te obligara a que lo imites porque el instinto de imitación es un instinto humano muy básico ahí aprendemos rápido porque imitamos es más a veces intentamos imitar no nos sale y alguien nos corrige o si no logramos el objetivo imitando perfeccionamos esa imitación entonces lo que él propone es ver el lenguaje como una conducta más y a partir de ahí está mal escrito puse ahí a partir de ahí ver cómo se modifica hay que ver cómo se modifica bueno y esa es parte de nuestra tarea la historia de la lengua es ver no lo que permanece sino lo que cambia porque prácticamente cambia todo si intentáramos hablar imposible ya lo sé con alguien del siglo XVIII en español probablemente no nos entenderíamos ¿por qué? porque lo que para nosotros es la pronunciación de las vocales etcétera es muy probable que hace dos siglos bueno tres hace tres siglos fuera muy diferente bueno para Skinner el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos de acondicionamiento en un principio los niños imitarían para después asociar palabras situaciones objetos o acciones no es una explicación del todo coherente pero si nos permite ver por qué evolucionan las lenguas porque a medida que vamos aprendiendo inevitablemente ¿qué vamos haciendo? cambios cambios que se consolidan a lo largo del tiempo y que determinan los distintos estados en la evolución de una lengua bueno acá tenemos al más grande a Chomsky que todavía vive nació en el año 27 y dice así la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros bueno un nombre exagerado pero tiene razón en buena medida Chomsky que nació en el año 28 y todavía está por ahí dando vueltas la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el innatismo los conductistas anti-innatistas Chomsky innatista es decir innatum quiere decir en el nacimiento cuando vos naces ya está instalado en vos la gramática universal la experiencia fijará algunos parámetros y terminarás hablando muy rápido una lengua o si te criás como pasa en muchos lugares del mundo en ambientes bilingües vas a aprender dos lenguas es el caso por ejemplo en Canadá que se habla inglés y francés es el caso en Cataluña que se habla catalán y castellano es el caso en otros países como en Bélgica donde se habla el balón y el francés es decir el medio ambiente favorece para que vos fijes dos lenguas simultáneamente y quienes tienen padres monolingües pero que cada cual habla una lengua diferente por ejemplo el inglés y el español los chicos aprenden las dos lenguas simultáneamente ¿cómo se explica esto? ¿cómo lo explicaría el conductismo? le costaría mucho en cambio con la teoría del himnatismo decimos no, lo que pasa es que hay en un orden muy abstracto algo común a todas las lenguas lo que uno aprende es la actuación el digamos la performance la ejecución de la lengua en cada caso y eso es más fácil si uno ya tiene de alguna forma delimitada la competencia lo subyacente a estas a estas conductas a estos comportamientos bueno con esta teoría se explica lo que hemos visto como componentes lingüísticos universales por eso Chomsky lo ponemos dentro del mentalismo aunque habilitó el desarrollo del psicologismo ¿cierto? aunque tengamos unas capacidades innatas hay un periodo crítico para el lenguaje que va desde el nacimiento hasta la pubertad por eso es tan importante la enseñanza de la propia lengua en la escuela y eso es lo que les pasa lamentablemente a los chiquitos de pueblos originarios que son obligados a ir a una escuela monolingüe donde solo se habla el castellano así ellos pierden y han perdido a lo largo de los años las distintas generaciones han perdido la lengua materna si vos a la lengua materna la bombardeas con enseñanza sistemática o de otra lengua o con el silenciamiento la prohibición de la lengua materna aunque vos hayas nacido en China no vas a hablar chino vas a hablar la lengua que te obligaron a hablar muy bien es necesario diferenciar entonces entre la adquisición del lenguaje y aprendizaje del lenguaje la adquisición del lenguaje es una etapa evolutiva espontánea es cuando la lengua materna o las lenguas maternas se asimilan con gran rapidez y con un muy bajo estímulo que al mismo tiempo es asistemático y fragmentario nadie se te pone a enseñar el lenguaje a lo mejor te enseñan algunas palabras te dicen no nene caramelo globo es otra cosa no nene chiche no se dice se dice juguete bueno pero en ningún caso se le dice al chico bueno el presente del subjuntivo es ojalá pueda comer ojalá me vaya al globo etc chiche dirá que este proceso es innato puesto que sigue una línea determinada como consecuencia de los estímulos exteriores ahora otra cosa es el aprendizaje del lenguaje porque el aprendizaje del lenguaje consiste precisamente en que alguien te enseñe adquirirlo lo adquirís a los ponchazos pero satisfactoriamente y el aprendizaje lo aprendes sistemáticamente pero a lo mejor con resultados malos ¿cuánta gente que fue a la escuela en lugar de decir por ejemplo pienso que llueve dice pienso de que llueve en lugar de decir me da miedo de que se vaya dice me da miedo que se vaya es decir las normativas la ejercitación gramatical de las normativas requiere un proceso digamos sistemático y muy fino no todo el mundo lo hace y por lo tanto esto también es otra causa de la dispersión de la lengua ¿ok? bueno de la evolución de la lengua con esto terminamos la primera parte seguimos la semana que viene nos llevó más o menos una hora este video así que nos vemos suerte la segunda parte es la segunda parte es la segunda parte Gracias.